López, exactamente qué es lo que pasó, contanos, explicanos, preocupante, la niña está convalesciente, sin embargo, corrió peligro de vida, Blanca, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes, muy buenas tardes, Roberto. Bueno, hicimos una suerte de rompecabezas para entender un poco qué es lo que pasó en esta historia, en donde lastimosamente la pequeña Diana es la que llevó la peor parte porque es la que recibe los impactos de bala en ambas piernas, en las rodillas y también en el brazo. Hicimos el seguimiento de cada una de las declaraciones, Roberto, de los testigos, de las personas involucradas y vinimos al lugar de los hechos. Esta mañana, Roberto Mercedes, accedimos a al menos cinco informes de lo ocurrido, desde el informe de la comisaría 48 Cacupemí, de los informes elevados por la dirección de zona del departamento central y también, por último, del informe del departamento de investigación de delitos del departamento central, que ahora está a cargo ya del comisario Germán Arevalos, tras ser destituido el comisario Nelson Alderete. Vamos a contarle la historia de acuerdo hilando fino a lo que dice que un BITS se había robado en la madrugada del 25 de la comisaría de Luque. Entonces, accedimos al informe del robo de ese BITS. Supuestamente, ellos accedieron a la información que ese BITS sería vendido en las inmediaciones del supermercado Caciques, que se encuentra sobre la ruta Las Residentas, aquí en Cacupemí, Arehuá. Allí fueron los dos vehículos, tanto el vehículo que le pertenecía a Caniza, estamos hablando del automóvil, el automóvil gris, el Audi, y también el Toyota Premio de Flores. Supuestamente, allí se le acerca una persona que era la que iba a gerenciar la venta de ese BITS a bordo de una motocicleta. ¿Quién era esa persona? Esa persona era supuestamente Blas Ramón Segovia, que fue detenido a las 3 de la mañana de hoy. Él fue a cargar saldo en un local de minicarga frente a ese supermercado, y aparentemente, cuando la policía dicen que se fue para altearle, esta persona decide huir a bordo de la motocicleta. A partir de ahí, ellos intentan seguir, entran en un camino vecinal, ya tomando las rutas Las Residentas, luego ingresan a un camino que va al costado de una iglesia mormona, y ¿quiénes estaban ahí? Estaba ahí justamente el transporte escolar que fue valorado, que estaba conducido por Norma Beatriz Velázquez. Entonces, ellos venían bajando niños, toman ese camino, y luego ingresan aquí a tres cuadras. Allá vemos una motocicleta Mercedes Roberto. Dos cuadras antes de llegar a esta calle donde estamos, es que ellos ya empiezan a perseguirle. Posteriormente, ingresan a esta calle donde nos encontramos, y allá donde ven la motocicleta, ya empiezan los primeros disparos. Este es un barrio tranquilo, Mercedes Roberto, en donde ese día, porque hacía frío y yo aviznaba, no había nadie en las calles, pero habitualmente hay muchos niños en este lugar. Aquí donde estamos, ya se producen varios disparos. La gente está normalmente en este lugar. Doña, vos estabas por acá cuando se producían los primeros disparos y veías pasar rápido al transporte. Sí, yo estaba sentada acá con mi marido y mi hija, y estábamos tomando mate, y escuchamos el disparo, y cuando el transporte escolar pasó, la policía, porque era policía, que nosotros pensábamos que era ladrón, y después cuando la policía hizo el disparo, dos veces ahí, una vez acá, y nosotros le tiramos todo a la criatura en el sur. ¿En el paro que alcanzaron aquí tu casa? Sí, ahí, ahí hubo un disparo. ¿Por ese poste había? Ahí encontramos un cartucho. ¿Había muchos disparos? Sí, se escuchaba mucho. ¿Y el vehículo no paraba? No, no paraba. Pasó y allá en la esquina se quedó. Bueno, seguimos camino. Este era uno, ella es una de las testigos, y también el otro testigo sería esa cámara que se encuentra allá, Roberto Mercedes, y esa cámara es la que registra el momento en que se efectúan los disparos, y tenemos el circuito cerrado de ese lugar, en el momento en donde se ve a un efectivo policial dentro del vehículo de Cañiza, disparando a Manzalva hacia el vehículo del transporte escolar, donde iba Dayana, y otra pequeña más. ¿Ustedes estaban acá también afuera cuando ocurren los disparos? Estábamos desde la pieza mirando, ¿verdad? Porque solemos acostumbrar a estar así, sentados acá, y si era lindo el tiempo, ya no contábamos la historia, ¿verdad? ¿Se escuchaban los disparos? Sí, desde la esquina empezábamos a escuchar, y la transportista pedía socorro, con la bocina, con la bocina, tocaba, y ahí salimos a mirar, y seguían los tiroteos hasta la esquina, y ahí lo que llegó a la rueda del transportista a disparar. Bueno, vamos hasta la esquina, Mercedes y Roberto, si me acompañan, en lo que es este relato. Dayana, ¿dónde tenía que parar? Dayana vivía sobre esta calle, o sigue viviendo sobre esta calle, ella está en estos momentos internada en el hospital. El papá estaba esperando que llegue Dayana, como siempre lo hacen, esperando en la sala con el hermanito. ¿Vos escuchaste los disparos también? Sí, justamente yo estaba en la casa, mi hermana ahí, y escuchamos varios disparos, y dije yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que pasa por acá algún ladrón? Hay una persecución, le dije a mi hermana, pero cuando salí allá, yo le he visto a mi hija, a mi hijo, que iban a venir afuera, y le dije, no, entren adentro, entren adentro, no salgan, pero después escuchamos otra vez hacia allá, y ahí he visto que mi hijo salió, se fue corriendo, y dije, yo le dije a mi hermana, parece que algo pasa acá, porque Elías se fue corriendo, entonces yo salí también a mirar, pero allá ya había miles de gente que ya estaban mirando, llorando, todo que no sabíamos a quién salvarle. Bueno, terrible, terrible, imagínense, allí donde está la mayor cantidad de gente, es donde tenía que bajarse Diana, como es habitual, al venir de la escuela, y justamente decía el papá, que ella siempre venía con su mamá, pero como su mamá empezó a trabajar, venía en transporte, ¿ustedes escucharon algo? Yo soy la tía de la nena. ¿Diana venía a qué hora más o menos? Y con su mamá solía venir a las cinco y media, solía estar acá porque venían caminando, pero ayer justamente su mamá le envió en el transporte, porque iba a operarse su mamá, entonces se le cambió su día de operación a su mamá, y ella a las cuatro y media, pues ahí se fue a la escuela a llevarle un abrigo a la nena, y la nena ya iba a venir con ella, y la profe dice que le dijo que viniera en su transporte nomás, o sea que se iba a salvar si venía con su mamá, y a eso de las cinco y media mi hermana venía, y se iba acá en el portón a mirar si su hija no venía todavía, y luego se va a entrar en la pieza, yo también entro, esta es mi casa, esta y esa es la casa de mi hermana, y en ese entonces escuchábamos los disparos, y yo le dije a mi mamá que era la moto de un vecino acá, que siempre hace esos ruidos, y ella me dice no, eso es disparo, y salía a mirar acá en la puerta, y ella también sale allá mi hermana, la que es la mamá de Diana, y me dice eso fue disparo Liz, yo me llamo Liz, y sí le dije y miramos, pero nosotros ni pensar que era el transporte de mi sobrina, en ese entonces salimos acá en el portón, y acá los vecinos ya salieron todos, y uno de mis vecinos me pregunta dónde está mi sobrina, y le digo que estábamos esperándole con el transporte, y me dice a ella es lo que se le disparó, y ahí sale corriendo mi hermana y viene, yo vengo detrás de ella, pero tuve que volver para llamarle a su papá, que estaba también en su casa, y cuando llegué acá ya se le derivó a la nena en el hospital, pero fue así que pasó, pero fueron varios disparos, de seguido se disparó, desde allá desde la entrada de la villa más o menos, se empezó a escuchar los disparos, hasta casi ese... Más de 50 disparos. Sí, más de 50 disparos. Y estamos llegando, Roberto Mercedes, al lugar donde los vecinos, al escuchar el tiroteo, ya salieron, y nada más y nada menos, se encontraron ya con la escena, del momento en que para el vehículo de la conductora, de Norma Beatriz Velásquez, y ya los policías intentan auxiliar. Escuchemos los videos. ¡Ay, hola! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Eh! ¡No hay por la policía! ¡Ve, Stuff, papi! ¡Mac ja y ma la cámara! ¡ shorten! Por ahí estamos en el sitio exacto donde ocurre el hecho en donde ya queda parado el vehículo y en donde uno de los efectivos sube al vehículo y se percata que había una criatura totalmente ensangrentada. Le avisan al papá, el papá es el que viene y le saca a su hija de los brazos del uniformado porque ya la estaban sacando de la camioneta Noa. Esto decía el papá. Muy poco me acuerdo porque me choqueó al salir de mi casa. O sea, me gritaron ya que le va a llevar el transporte a mi hija y cuando llego a donde está el transporte ya le encontré a mi hija toda ensangrentada. Y no recuerdo quién le estaba alzando, pero del brazo de alguien yo le quité y corrí como para irme a ver a alguien que me lleve hasta el hospital. Y estábamos ahí, toda la gente me decía, ellos le van a llevar, le van a llevar, le van a llevar y al IPS de Luque como yo tengo seguro, entonces los más cercanos. Entonces íbamos dirigiéndole a ellos el camino porque no sabían ellos dónde quedaba el IPS de Luque. Y cuando pasan en la estación de servicio ya no pueden circular. Eso fue muy al principio, luego el transporte escolar estaba con la rueda allantada y no nos fuimos casi a ningún lado. Después un amigo, mi cuñado, le interceptó, no sé si iban a correr o qué va a lo que estaban haciendo, lo que le dispararon al transporte. Nos subimos en ese vehículo y ellos nos hicieron llegar al IPS. ¿Qué te decía el que conducía a Cañizalo? Él solamente me decía que, o sea, la dirección, y yo no recuerdo lo que he conversado con ellos. Yo le tenía a mi hija en brazo y le sangraba mucho una pierna y yo le tapaba ese para que no sangra tanto. Eso es lo que me acuerdo y ella me decía que le dolía y más nada yo no escuchaba. ¿Qué sentís como papá vos? ¿Le tenés a tu bebé justamente en transporte para cuidarle? Y me siento muy mal, no sé cómo expresarme porque me duele mucho. Le veo a mi hija, yo le he dado mal, está acostada, no sé, no está bien, yo le veo. No sé más qué decirte, no. ¿Ves a tu hija el dolor que tenía? Sí, ella me decía que le dolía y a mí me dolía mucho eso, no soportaba yo. Muy chiquitito. Sí. ¿Qué pedí, hija? Que sea la justicia porque ellos están, estuve en la fiscalía y están diciendo que era un refilón nomás y no, no. Es así, las heridas son muy profundas. Yo he visto, yo parté con mis manos, muchísimo sangró, la sangró, se llenó su zapatito de sangre. La camilla del IPS de luz que se llenó de sangre, no, eso no, no sé por qué están diciendo eso. Se están queriendo salvar, imagino, pero no sé. Creo que no se va a quedar así porque hay mucha gente ya que está, que vio cómo fue, que no se debe hacer eso. Procedieron muy mal ellos. ¿Cómo está ahora? ¿Tu bebé se la intervino? Sí, anoche a las 11 de la noche se la intervino y ahora cuando yo salí del IPS estaba estable, eso es lo que sé. Y ahora estoy en la fiscalía a declarar y a pasar junto a ella ya. Muchísimas gracias. ¿Con nombre? Muchas gracias. Bueno, esto es lo que decía el padre, el señor Torres, el papá de Diana, muy sentido porque él fue quien le tomó a Diana en sus brazos. Pero lo que pasaba, la conductora Norma Matriz Velásquez y Andrea Gavilán, que era la guarda, por decir así, de este transporte escolar, que si bien no tenía ningún tipo de logotipo, podía hacer bien el auto de cualquier persona que tiene un vehículo familiar. El informe nuevo dice que supuestamente ellos iban a buscar un Toyota, no de estas características, pero en el camino, en la persecución, se encuentran con esta NOA y que ellos tenían también un informe de una NOA robada en Capiatá. Pero toda esta movilización de personal policial, supuestamente, según ese informe, era en busca de un BITS. Esto decía la señora Norma anoche. Manejando, le íbamos a bajar a la última nena y después pasamos el empedrado y empezamos a disparar. Y mi acompañante, la que me ayuda, me dijo, corre, corre, ¿por qué no van a matar? Y no sabíamos que él tiró tres, cuatro, cinco, dos cuadras, corre. No paré, me fui y después paró mi auto porque le tiraron a mi rueda y paró. Y abrió la puerta del policía, me apuntó y cuando me vio que era yo y estamos con niños, nos hicimos a bajar la auto y dijeron que es auto robado. Y ahí, socorro, pedimos a los vecinos, salieron todos, le tiraron todo piedra a los policías porque yo dije que nos querían matar, que nos querían secuestrar, algo, querían robar el auto, dije. Y la nena que estaba, mi alumnita, le dispararon a ella y por eso me asusté, no sé qué pasaba, yo no sé qué estaba pasando. Sinceramente, fue un momento de terror. Yo pensé que no le iba a más ver a mi hija, a mi dos hijos. No, tengo dos hijos, no pensé que ya no le iba a más ver. No pueden hacer un procedimiento así, no pueden. Bueno, esto es lo que decía la señora Norma, la conductora, que ni siquiera ha pagado la primera cuota de este transporte escolar y sí, ya estaba trabajando para ganarse el sustento diario. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en este lugar? En este lugar, Roberto Mercedes, en este lugar específicamente es donde para el vehículo NOA. Allí, un oficial sube y se sube en el volante del NOA. Ahí deciden trasladar a la pequeña, alguien le bajan brazos, el papá le alza a la bebé, viene la mamá y deciden irse con el vehículo que tenía la rueda en llanta porque ellos habían disparado contra ese vehículo. La gente ya había salido acá en este lugar para tratar de auxiliar o entender lo que pasaban. Imagínense, gracias a Dios llovía o si no todos estos niños iban a estar en este lugar. El papá sube y va, suben hasta la ruta, las residentas, y se van unas dos cuadras. Para ese entonces, también el vehículo que pertenecía a Cañiza, estamos hablando del Auris, también intenta irse, pero un tío de esta niña le sigue. Él también sería uniformado. Como nadie entendía bien lo que pasaba, va corriendo hasta el lugar y ahí ya se detiene el vehículo. No, porque ya no podía circular. Entonces, ahí le intima a que pare el vehículo. Ahí se identifica como uniformado la persona que conducía y ahí suben al vehículo Auris de Cañiza y se dirigen hasta el hospital de la ciudad de Luque, el IPS de la ciudad de Luque. Para ese entonces, se hablaba de otro vehículo más que supuestamente también estaba afectado, pero sería también un Toyota Beats que también estaba en el medio del fuego cruzado y que era de una familia aquí de la zona. Aquí quedó la conductora en estado de shock, más la otra pequeña que también tenía un refilón en la mano. Al respecto de todo esto, el propio comandante de la policía se apersonó en el hospital central del IPS y también dieron una conferencia de prensa donde hablaron de este procedimiento fallido. Había un seguimiento, una investigación referente a un vehículo que se había robado esa noche anterior, una Toyota Bit Blanco, y ese vehículo iba a ser entregado a... se iba a comercializar, tenían ellos una persona que le estaba siguiendo de testigo, que le llevó a ese lugar, supuestamente esa persona se subió en una camioneta tipo furgón Toyota Noa, huyó de ellos y ahí se inicia la persecución y entre cruces en ese tránsito vehicular se pierde la Toyota Noa, van recorriendo y encuentran una camioneta de similar característica, le hacen la señal de pare, eso es lo que manifiestan los intervinientes. Entonces, ahí le hacen la señal de pare, el vehículo al precatarse también de esa presencia de ese vehículo, huye ráudamente porque pensaban que eran ladrones, entonces ahí se inicia el disparo de parte de los intervinientes y bueno, las consecuencias, una menor de edad de 8 años que fue alcanzada en la parte de la rodilla al lado derecho, ese tiene un orificio de salida hacia el lado izquierdo, también un refilón en la muñeca al lado izquierdo. Bueno, esto decía el comandante Roberto Mercedes, pero vamos a hablar con una vecina que estaba acá en el lugar, en el momento de la confusión, en donde los efectivos policiales abordan a la señora Norma. ¿Vos viste qué pasó ahí cuando paran todos? Sí. La mitad ¿hacen vas a tirar a la mitad? La mitad ¿hacen vas a tirar? Yo voy a decir ¿hacen? ¿Hacen? Hacen. ¿Hacen vas a iar la policía? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. sanción disciplinaria, eso se determina ahí con la fiscalía, ya ahí con la justicia ordinaria. Nosotros no teníamos ni una prohibición de que él siga trabajando y opere con ese vehículo también que también se utilizó en el caso del homicidio del comisario Peralta. Y seguramente la fiscalía le habrá entregado nuevamente ese vehículo porque si es que la fiscalía determinó que ese vehículo se incaute y quede a disposición de la fiscalía, no se lo iba a entregar. Bueno, de hecho que Elida Favole ya se puso también en contacto con la producción Mercedes Roberto y le dijo que se le había entregado el vehículo y que él estaba en estos momentos en libertad y podía trabajar y operar tranquilamente dentro de lo que significa la causa de la investigación del homicidio de Peralta y quizás por eso él figuraba en la nómina del el Departamento de Investigación de Delitos del Departamento Central. Ahora Blanca, ¿cómo se estila? Si yo soy oficial y tengo cierta sospecha, solicito una orden de trabajo, el comisario jurisdiccional me tiene que autorizar, hay un superior jerárquico, la cadena de mando, ¿cómo opera? Porque si no, pareciera ser que uno puede deducir que amanece, yo y Mercedes Camaradas nos ponemos de acuerdo y finalmente, sea por derecha o por izquierda, por arriba o por debajo, para hacer bien o para forzar alguna paga indebida, yo me puedo poner a investigar por investigar no más. Bueno, el policía es policía, así esté fuera de servicio, esté en su día libre, el policía es policía siempre, de hecho es una persona juramentada, pero en el caso en que Ocañiza o el oficial inspector Néstor Gerardo Vázquez, que era el de mayor rango, reciben una información de carácter de urgencia, supuestamente ellos vieron en una página que se estaba ofreciendo ese bits, ellos se tomaron su tiempo porque estamos hablando de dos vehículos y cinco personas y se habla inclusive de más personas, reciben la información, a la primera persona que tienen que comunicarle es al jefe del departamento de investigación de delitos, ¿quién era el jefe del departamento de investigación de delitos? Era el comisario Nelson Alderete, comisario principal, Nelson Alderete. Esa persona, el comisario principal, Nelson Alderete, tiene que decirle a su ayudante, rojo o a quien sea que estaba de guardia como ayudante, ¿quién es la fiscal de turno? O el fiscal de turno, se le comunica al fiscal de turno que se va a hacer un trabajo de inteligencia, que se tiene tal información y que iban a verificar. Acto seguido, tiene que llamar a su superior inmediato o en su defecto al director de investigación criminal o al director de orden y seguridad, el comisario general Aldo Benítez. Y esta a su vez le tiene que comunicar al comandante de la policía. Así funciona. Así se tienen que hacer las cosas. De existir o no, no sabemos si existieron o no esas comunicaciones, ni si comunicaron tampoco al ministerio público. Ahora la fiscalía tiene que pedir las cámaras de seguridad del supermercado porque supuestamente esta persona que se iba a ir a venderle, que ahora está detenido, que estamos hablando de Blas Ramón Segovia, supuestamente llega a bordo de la motocicleta que ya ha sido incautada hoy a las 3.30 de la mañana cuando se hace el allanamiento y tiene que pedir esas cámaras de circuito cerrado para confirmar si ellos estuvieron en el lugar, si estaban haciendo un trabajo de inteligencia. Y supuestamente que uno de estos cinco uniformados ahora detenidos cruzó la calle y se fue como para hablar y se percataron que eran policías. Entonces toman un camino vecinal. Particular, o sea, no es tampoco tan fácil por más de que sea un operativo autorizado. Una última precisión blanca y no era que después de todo esto que ocurrió con el comisario Peralta este propio comandante de la policía Vázquez dispuso, se dio una determinación interna que todo este tipo de operativos ya no se tendrían que consumar y que tenían que responder a una nueva modalidad, a un nuevo protocolo. De hecho, que el propio comandante ya lo decía, fue un operativo fallido. Es decir que evidentemente al comandante al decir eso evidentemente no había comunicación de tal hecho y ahora en este informe Roberto Mercedes hablan que cuando le detienen a Blas Ramón Segovia este le dice que el vehículo, el BITS fue llevado por un tal Ale I que estaba con un tal Rodrigo I y que el vehículo lo dejaron en un terreno bandido, en un Yuya I que se fueron a buscar y ya no encontraron el BITS pero por supuesto no sé si querían detenerla a Segovia para que Segovia confirme al Ministerio Público que efectivamente él quería vender ese BITS y que a él le seguían pero lo cierto y concreto que esta criatura Dayana estaba en un NOA a la cual dispararon a Mansalva. Terrible lo que pasó. terrible responsabilidad. asumir entonces el propio comandante Vázquez que no le responden sus comandados porque si dispone igual se hace y esta vez porque saltó nomás un hecho muy grave ¿cuántos informados estarán haciendo lo mismo lo que yo puedo deducir? ¿Será que va a seguir Walter Vázquez después de este episodio? Gracias Blanca por todos los detalles completo el informe buen resto de jornada.